¿Cómo deben interpretar los samarios esta cuarta versión de fotografía de Orgullo Samario, dirigido por el Grupo Dabón? Bueno, yo creo que el mensaje nuestro aquí es el sentido de pertenencia. Yo creo que es importante que los samarios despierten ese sentido de pertenencia, que aprecien todas las cosas bellas que tenemos, la gente linda, los lugares naturales, los lugares históricos, para que se perpetúen fotografías que puedan viajar a través del mundo y nos conozcan todos a través de sus fotografías. Yo creo que también estamos descubriendo mucho talento en Santa Marta y es muy importante generar una buena imagen de la ciudad para que todos puedan apreciarlas. ¿Usted considera que se ha cumplido el propósito? Sin duda se está cumpliendo, si vemos desde que empezamos hace cuatro años con 500 fotos, y hoy 6.000 fotos, yo creo que estamos haciendo una buena labor y creo que a todo el mundo le gusta ver bonitas fotos. ¿Cómo considera que se está proyectando este concurso aquí en la ciudad de Santa Marta, dejando plasmada en una fotografía la historia de nuestra cultura? Sí, será muy interesante verla en 20, 30 años, cómo vamos a evolucionar, yo creo que eso es parte del propósito, y además invitar a todo el mundo, cada vez que vea una oportunidad de una foto bonita, tomarla para presentarla, y siempre estar mostrando lo mejor de lo que tenemos. El concurso lo que se trata es de resaltar lo mejor que tenemos, y qué mejor que una buena fotografía en el tiempo para que así lo muestre, y poder divulgarla no solamente a los visitantes o a los nacionales, sino a todas partes del mundo, que hoy con las comunicaciones y las fotografías digitales se pueden mandar a cualquier lugar, y eso genera una imagen de Santa Marta ante el mundo. Una invitación para el próximo año, para toda la gente que nos está viendo. Bueno, es el quinto año, creo que haremos un mayor esfuerzo, seguramente vendrán premios espectaculares, pero la invitación es a captar lo mejor que tenemos, y eso que tenemos lo mejor, divulgarlo lo más que podamos, para que tengan todos la mejor imagen de Santa Marta, y nosotros la gente de Santa Marta.